Ninguna duda Fase 2, máxima potencia en equilibrio con la naturaleza Viene el ecuatoriano, fuerte a la derecha Hacia ahí voló Morales Y ahí alcanzó a rechazar el penal Con potencia, ahí está A la derecha rechazó bien Morales Perdió la gran posibilidad Banfield aquí En esta jugada, en este penal Rossi que la roba, la tendiente 0 Julio, Ricardo Cruz sobre el final Consolidado, el futuro en primer lugar Y lo tenía Banfield y parecía que tampoco entraba Ahí llega el remate Vamos a ver el rebote en el arquero Le pega, se queda enredado entre sus piernas la pelota de Cruz Y ahí define Cruz, después del rebote del arquero Hay que verlo muy bien Parecía que había posición adelantada de los hombres de Banfield en el rebote Definió finalmente Cruz Sobre el final llega este gol de Banfield Por el cual había hecho realmente mérito como para lograrlo Alegre para Patrulla Esto se termina Final, final, final Ha terminado el partido Banfield Le ganó a Independiente 1 a 0 1 a 0 1 a 0